Muchas gracias, señor Alcable. Bueno, hemos tenido un gran avance en la eliminación de barreras arquitectónicas, pero me comentan falta de dicha ayuda y de esta barrera infranquea, hablo muchas veces de la barrera arquitectónica en varios casos. Esto lo hago como ruego para que se tenga presente. Realmente, empezando por ejemplo en la Plaza de Toros, me comentan que entre el restaurante y el tendido bajo, pues si existe posibilidad, en el tiempo que vean conveniente, de poder salvaguardar esta barrera arquitectónica, haciendo como algo parecido al mecanismo de la biblioteca, un salva escalera entre, repito, el restaurante y el tendido bajo. Por los problemas que hay, quien quiera acceder a la Plaza de Toros. Así como hay algo más rápido y económico, en los servicios de la entrada de la puerta principal de la Plaza de Toros, a mano izquierda, hay una barandilla de ayuda en los primeros escalones, pero en el acceso a los servicios hay otra bajada de escalera y no hay acceso. Una barandilla, por lo menos para que puedan tener a las personas mayores, estar más seguros a la bajada de esa escalera para los servicios. Otro que me comentan es, en nuestra nueva Plaza de San Luis, con los cambios que ha tenido, pues que no hay, había un cajón que se ponía, la rampa de acceso para menos válido, para entrar a dicho edificio, sino por otra puerta o a ver de qué manera se podía solucionar. Y otra tercera dificultad que se está encontrando, además de la defensa, y además de todo lo que estamos haciendo por el turismo en Antequera, la adaptación de muchas iglesias, que incluso estáis forzando en la apertura de las iglesias, con convenios, con la agrupación y demás, de qué manera se podía adaptar el acceso a la iglesia. Sé que es difícil, es complicado, pero de alguna manera que cuando ya que fomentamos tanto el turismo y demás, a ver si podemos facilitar a la, incluso a los mismos de Antequera, la gente que venga de fuera, esta ayuda. Vamos a ver, la Plaza de Toros se puede acceder no por la escalera de la entrada al restaurante, sino por la entrada lateral, que tiene una puerta de entrada hacia la arena. Yo no recuerdo si hay rampas, solamente hay un escalón, que sé si se puede salvar de una manera cómoda y fácil. Lo de la barandilla se puso una, este agosto, para este pasado agosto se puso una, y es verdad que nos han pedido que pongamos otra, pongamos una a un lado y otra a otro. No había, se puso una en agosto, y no han pedido que se ponga otra al otro lado, porque hay personas, es más me lo han dicho, hay personas que se pueden coger de una mano y hay otras que se tienen que coger de otra, porque tienen alguna dificultad. Bueno, pues se pondrá para la feria, ¿no? Sí, pero es que hay el caso de que está puesta la barandilla, pero es que el acceso a los servicios hay que bajar a otras escaleras, y hay pared, según me habían comentado. Entonces, poner una barandilla para que las personas mayores que vayan a bajar tengan la seguridad de coerse a esa barandilla y no se apoyen en la pared. Bárbara. Bien. José Ramón, Corbona. Simplemente con respecto a la rampa de acceso al edificio de San Luis, que usted menciona con razón, que ha finalizado lo que es la obra de toda la plaza, el entorno, y queda por realizar la eliminación de ese escalón de entrada al edificio público, que está previsto hacerle y no se ha podido hacer porque no había liquidez en su momento, y ya se tiene y se hará cuanto antes. Muchas gracias, señor. La iglesia, la iglesia, que yo recuerdo, y las que están abiertas, San Francisco está adaptada, la Trinidad está adaptada, San Sebastián está adaptada, y las otras están adaptadas si se abren los portones, si se mantienen los portones cerrados, entonces ya hay un escalón ahí que impide el acceso. A detrás es mucho más complicada, como San Agustín, la verdad es que es mucho más complicada. Santo Domingo creo que está adaptada también, Jesús creo que también, si se abren los portones. Será cuestión de que se adapten en el horario que estén abiertos los portones, porque si no, está adaptada, pero si se cierra la puerta ya está el tope ahí. Belén creo que igual, si se abre el portón también está, San Pedro creo que también. Pero bueno, se mandará a los responsables de la apertura, pues que faciliten a la mayor medida el libre acceso de las personas. San Agustín es la más complicada, eso sí es más complicada. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec Asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el Polígono Industrial de Antequera, teléfonos 952-70-30-35, 952-84-50-82, 678-54-6224. Más información en www.ofitecasesores.com Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. También en la zona turística del Arco de los Gigantes hay una serie de aparcamientos y no hay ninguno para discapacitar, también me lo diría, si se podía poner. O si, según me comentaban, tenía... No hay uno, ¿eh? Hay uno. Pues no sé si el problema, como me estaban comentando también, que hay veces que vienen turistas que aparcan, no les importa dónde aparcan, no se puede llamar la policía porque no tienen teléfonos de esa persona, ni hay ninguna información. Pues, muchas gracias. Y otra de las consultas, que cuando se anunció alguna festividad con cohetes, se había cambiado el sitio a la zona de los gigantes y tenían dos problemas añadidos. Bueno, uno, que eran más cercanos los cohetes a la gente que vive cerca de allí, pero bueno, son... Entendido lo primero. Bien, cuando es una festividad se tiran cohetes, ¿bien? Se había cambiado la ubicación a la zona de los Arcos de los Gigantes y era un problema, uno de ellos era, bueno, decían que el ruido más cercano de los cohetes a las casas y demás, pero lo más importante es que se ponen unos carteles donde durante una hora, por seguridad, hay que quitar los coches. Me han dejado el cartel aquí que se pone directamente el ayuntamiento, que durante una hora y media se quitaran los coches cuando se tiraban esos cohetes. El problema es que los mismos vecinos tienen que quitar los coches durante esa hora y media, el problema de quitar los coches, después volver otra vez de nuevo. Y la pregunta no es que critiquen los cohetes ni nada. Si se puede volver a su misma ubicación de antes, que era en la Alcazaba, ahí en medio, que no había ningún problema y antes se tiraba de allí. Yo este ruego se lo transmito más que nada por el problema que le daban a los mismos vecinos el quitar el coche durante una hora y media y después volver a ponerlo y demás. Simplemente era el ruego. Y si se podía hacer este cambio. El propio hermano mayor de San Juan, precisamente el sábado estuvimos hablando del tema de los cohetes y él dijo que voluntariamente ellos habían decidido cambiar el sitio de lanzar los mismos, pero que no estaban convencidos tampoco del sitio que han elegido este año, porque veían todas las complicaciones, sobre todo que está muy cerca de la gente y los riesgos que se pueden trañar y a mí me trasladó que estaban planteando cambiar la ubicación. O sea, que el propio hermano mayor está en ello. Terminó a las novenas, o sea que ya debe haberse solucionado el problema. Pero bueno, es verdad que habrá que buscar aquí... Bueno, a ver si es por el plan de seguridad que tiene el permiso de los cohetes, no es por otra que lo hace de protección civil, ¿no? Pero bueno. Y la cofradía es la que lo solicita, ¿no? La cofradía de señal de la seguridad agua no es cuestión municipal, pero bueno. Bueno, es que yo entiendo que genera incomodidad, pero bueno, esto es como la incomodidad que durante la Semana Santa hay que quitar los coches de la calle Estepa y volverlo a poner una vez que pasen las progresiones, que hay cosas que no podemos evitar. Y referente a lo de la Alcazaba, Alcazaba tiene un problema. El problema es que el acceso de los bomberos es mucho más complicado que el acceso al alcohol de los giros. Y ya tuvimos un problema en la parte de arriba del patio de armas en el que costó la misma vida la intervención porque la rampa de acceso es tremendamente complicada para los vehículos de emergencia. Entonces, en la medida de lo posible, preservando, es que es verdad que se genera una incomodidad de si no le tiene que quitar el coche del aparcamiento, que le diré que está prohibido aparcar allí, que hay una raya amarilla y dos discos grandes de prohibido estacionar, está prohibido aparcar, pues ya que está prohibido aparcar y aparcar, la incomodidad que le generamos sea un poquito permisiva, él también, en esta cuestión porque es verdad que nos genera más un problema de seguridad y si se prendiera fuego el pinar del castillo sería mucho más problema que la incomodidad de mover. Pero lo estudiaremos y lo intentaremos mejorar. Muchas gracias, señor González. Y para finalizar, bueno, muchas gracias, señor alcalde. Me comentaban también que hay algún paso de cebra que tiene algunos socavones que se pueden revisar en calle Infante. Más que nada por la seguridad de los viandantes cuando cruzan, que no tengan tampoco esos agujeros que pueden pasar cualquier cosa. Muchas gracias. A ustedes se revisarán y se alisarán. Más que nada por la seguridad de los viandantes. Más que nada por la seguridad de los viandantes.